Hola, hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, pues Fernando Mosqueda, gracias por darle play a este video. Y les voy a mostrar lo que viene siendo la Casa de Santa, esta que vemos aquí atrás, que pues ya les he subido algunos videos en algún momento, pero en esta ocasión vamos a verlo de nueva cuenta, el exitazo de esta casa que tenemos en San Luis Río Colorado, que está en la 20 de noviembre, 8 y 9. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.